Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Buenos días, soy el oficial principal Diego Charren, el titular del CPR Maipú y me hago presente a los fines de informarle a la comunidad los requisitos que hay en el partido respecto a lo que es la caza y la pesca deportiva. Para la pesca deportiva quiero informar que se está solicitando, tanto en el partido como en toda la provincia de Buenos Aires, un carnet habilitante de pesca, el cual se puede obtener a través de la municipalidad o bien a través de la página del Ministerio de Asuntos Agrarios, de muy bajo costo, para poder realizar la pesca en cualquier espejo de agua de la provincia de Buenos Aires. Por ahí se puede llegar a encontrar la gente que le gusta la actividad, ser entrevistada por personal de la patrulla rural, el cual le va a requerir siempre este carnet. Respecto a la caza, se encuentra habilitada la caza deportiva y la caza comercial. Para las dos actividades se deberá contar con el carnet habilitante para la caza y cumplir con los requisitos que están establecidos. En este caso sería hacerse presente en el asiento físico de la patrulla rural de Maipú y presentando tanto el permiso por escrito del propietario del establecimiento rural que habilita al cazador, como así también en el caso de que se utilicen armas de fuego, todo lo que sea las licencias de portación y permiso del arma. A tal efecto se les pedirá a través de la patrulla un permiso donde se constarán los registros para saber el personal dónde está habilitado y quiénes son los que están habilitados que hayan cumplido con los requisitos que la ley actualmente está solicitando. Bueno, respecto a eso, también quiero hacerles llegar que ante cualquier circunstancia o que soliciten la presencia de la patrulla rural, llamen a los teléfonos o bien sean presentes en el asiento físico donde serán atendidos como corresponde. El teléfono es el 2245 40 51 11, con ese se pueden comunicar y ante cualquier horario siempre estamos las 24 horas del día para acudir a cualquier llamado que solicite nuestra presencia. Buen día, soy Gustavo Salerno del Ministerio de Salud de la Provincia, soy técnico en saneamiento. Bueno, venimos a Maipú por un pedido que hicieron de acción social por intermedio del municipio para hacer una desratización en varios lugares como hospitales, terrenos baldíos, bueno, casas particulares. Bueno, nosotros venimos a cubrir todo lo que es problema de roedores. Si esto continúa, nosotros también hacemos lo que es fumigación contra prevención del dengue, de igual manera, moscas y mosquitos comunes, escúlex. Bueno, hacemos también desinfecciones de escuelas. Bueno, la tarea de nosotros es varias. Y, bueno, nosotros venimos a cubrir todas las necesidades que tenga el municipio de acuerdo a los pedidos que nos hagan. Bueno, vamos a comenzar hoy en día con hospital, con terrenos baldíos y algunas casas particulares. A la tarde vamos a seguir con la salita de primeros auxilios que ahí nos van a conducir a todos los lugares donde tengan problemas de roedores. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú, conjuntamente con Amar, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. Amar es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. Amar no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverde atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2017. 23 de septiembre, Coti. Maipú en Concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en Concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Buenos días, estamos acá reunidos para llevar alguna información a la población de Maipú para que tengan cierta tranquilidad en los cambios que se están haciendo en el hospital, que es el hospital de todos. El tema con respecto a los nuevos recursos que se van a incorporar es tener la idea que en la medida que vamos envejeciendo nos vamos jubilando y no ha habido un recambio generacional en nuestro pueblo. Hoy veo como cercano esto, que ya está próximo a realizarse y me da mucha satisfacción porque es la única manera de que se puedan atraer e incorporar médicos nuevos. Por supuesto que hay una cantidad de cosas y de gasto que lleva esto porque la nueva cirugía hace que se emplee hoy la laparoscopía. El laparoscopio es un aparato sumamente caro, gracias a Dios ya está próximo a instalarse. Hay profesionales que van a poder usar ese tipo de aparatología. Ya las vesículas no se van a derivar a otro lado, sino que van a poder ser operadas acá. Lo mismo con traumatología y rotopedia, que hoy tenemos que derivar el 100% de las fracturas. Hoy la cirugía traumatológica conlleva tener un aparato de narco en C, que es el que uno puede ir operando y puede ir mirando a través de esa visión cómo se va alineando el hueso. Eso hoy se deriva absolutamente de todo. Si Dios quiere, cuando tengamos el aparato, se va a poder solucionar ese tipo de inconveniente. Por otra parte, gracias a Dios, hemos arreglado y hemos nombrado a una nueva odontóloga, porque nos habíamos quedado sin odontólogos, que ya empezó a trabajar. El otorrino, el laringólogo, también una persona, un profesional excelente, que se había ido de nuestro hospital, ya empieza a atender a partir del lunes próximo. Tenemos las guardias cubiertas de obstetricia. Queremos que la mujer embarazada vuelva a atenderse en el hospital. Para eso vamos a tener tres parteras permanentes, donde puedan ser asistidas de lunes a viernes por consultorio externo. Yo creo que son cosas importantísimas. No sé si la gente puede vislumbrar estos hechos como algo tan importante, porque estamos tratando de que la solución sea definitiva. No emparchar, sino buscar una solución definitiva, para dar tranquilidad a la gente y para que se hagan las cosas como corresponden o hacerlas de la mejor manera. Queremos que este hospital sea de excelencia, que se pueda brindar la mejor atención posible, que haya las menores derivaciones posibles. Para eso necesitamos profesionales, necesitamos aparatología, pero estamos luchando para eso y queremos que el pueblo tenga un poco de paciencia, que sepa que nosotros no podemos formar un anestesista de hoy para mañana, que no podemos formar hemoterapia de hoy para mañana, pero gracias a Dios están implementando la herramienta para que esto ocurra. Bueno, con respecto a la planificación que se está haciendo, algunas que están incorporadas y otras que se van a incorporar, tenemos, como ya había dicho anteriormente, la parte odontológica está cubierta, la parte obstetricia está cubierta, la parte de cirugía está cubierta, o sea, tenemos dos, tres, cuatro cirujanos hoy en día en el hospital, donde se hace guardia permanente de jueves, sábado y domingo inclusive, activa, y el resto se hace pasiva. O sea, que estamos bien cubiertos en ese aspecto. En lo que respecta a clínica médica, están cubiertas, porque si no el hospital no puede seguir funcionando. Sin embargo, la idea es que los médicos tengan un cierto perfil. Si son de Maipú, muchísimo mejor. Pero hoy en día debemos recurrir con médicos de afuera, porque no hay médicos en Maipú. Uno ya sabe muy bien que un médico de afuera va a ser lo mínimo necesario, después se va y olvídate, ya ese paciente queda a la deriva. Tenemos cubierta la parte de pasaje de sala, con una médica que está dedicada a full time, a esto. La idea es que si Dios quiere, en la medida que se incorpore el médico de Maipú, se puede hacer el pasaje de sala en conjunto. En definitiva, las especialidades básicas están todas cubiertas. Traumatología, ginecología, obstetricia, cirugía, pediatría, está todo cubierto. No, por supuesto, en el 100% de lo que nosotros aspiramos. Porque queremos, como te repetía, que sea una atención de excelencia. Pero bueno, hoy tenemos lo que tenemos. ¿Que vamos a trabajar a futuro para mejorarlo? Por supuesto que sí. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.